El 2021 termina con signos de apoyo a la reactivación económica en pandemia en la provincia de Linares. Ejemplo de esto es la inyección de recursos para los barrios comerciales de Villa Alegre. Agradecer la gestión del municipio y ojalá sea en beneficio de todos los vecinos en caso de seguir elevando la calidad de vida acá a la comuna o de seguridad en este caso para el beneficio de la comunidad. Los barrios Abate Molina y Estación Villa Alegre fueron los beneficiados en esta oportunidad. Son dos barrios comerciales, uno Estación Villa Alegre que es una tierra muy querida por mí, yo estudié acá y el sector Abate Molina en el centro o en la parte más urbana de la comuna que va en beneficio directo de los emprendedores, de los locatarios, de los comerciantes del sector. El monto ha aportado un total de 70 millones de pesos vía Cercotec. Esto es una comuna que tiene mucho potencial turístico, tiene mucho fomento productivo, prácticamente el 100% de todas las empresas son micro y pequeñas así que ahí está el corazón, el pulmón de la economía en esta localidad, en este rincón, en esta comuna. Así que muy contento de poder estar contribuyendo hoy día, más que con los recursos, con el cumplimiento de sueños de años de muchas empresas de menor tamaño de esta gran comuna. De esta manera podrán financiar insumos, implementos sanitarios, arriendos, campañas y obras menores que aporten a la habilitación y mantenimiento del espacio público. ¡Gracias! ¡Gracias!